qué pasa mi gente aquí chale sin 46 bueno me veo casi obligado a hacer este vídeo porque tengo un par de vídeos de logros y me está volviendo loca la gente así que lo voy a dejar claro de este ahora mismo os hago los vídeos de los logros que yo he conseguido porque está la forma de que podéis comprobar que es verdad de los que existan bloqueados de los que no y los que consigue luego ya que consiga cada uno pues cosa vuestra de todas formas se agradece mucho los comentarios si tenéis algún logro que no vais a ver en este vídeo y que no he nombrado yo y me podéis hacer una captura de pantalla enviármelo a mi twitter tenéis abajo la descripción pero bueno no me enrollo más y vamos a no es la isla quien va a aterrizar a nueva isla por primera vez esto ya como todo el mundo se hace una partida está tirado a la isla así que ya sabes tiempo de desesperación has recogido una pistola común esto ya como ya habéis visto también es simplemente coger una pistola gris que ya lo habréis hecho aviso los pescados sorbete contiene un 4000 por ciento de la cantidad diaria recomendada por residuos tóxicos esto es pescar comer unos un par de peces un 34 peces y ya te lo van a dar ignora el dolor has usado un vendaje para curarte a ti mismo la tormenta esto pues como dice su nombre simplemente cuando te esté matando la tormenta usas un vendaje para curarte y ya está castor recoleta 199 de madera la misma partida esto tenéis que hacerlo picando con el pico 999 no vale abrir una llama como han dejado un comentario decir que ya coges directamente 300 no no es recolectar vamos aquí viscoso pero sabroso te has comido un pez queñín o un pescado lo mismo esto todos estos logros supongo que ya los tendréis todos analgáis un poquito pero yo voy a poner la lista porque así luego la gente no me vuelve loco esto era comerse un pez jugador de equipo has ganado una partida de refriga de la primera temporada pues ganar una de las partidas hay otro logro que es ganar 100 partidas para que lo dejéis en los comentarios que alguno podrá yo tengo 100 muy bien ya refriga este equipo no suelo jugar no me gusta la verdad pero bueno que sepáis que hay uno que sea ganando 100 de cara a la pared ha recolectado 999 de piedra la misma partida todo dicho recolección de óxido ha recolectado 29 de metal en una partida lo mismo antes pesca de muelle has pescado un pez en el muelle de arena ardiente pues vas a arena ardiente pescas un pez y hecho buen chico eres muy buen chico sí que lo eres esto significa en el login durante la partida cualquier persona que veáis con una mochila con una mascota acariciar la mascota y luego lo conseguido eliminó un oponente que acaba de abrir una entrega de suministros esto engaña mucho porque mucha gente me está diciendo te falta subido en un cohete matar a un enemigo ya lo sé no me he subido en un cohete las cuatro temporadas que estoy jugando a fortnite ni creo que consiga hacerlo y mucho menos matar a alguien engaña mucho este dibujo pero como estáis viendo es esperar a que alguien habrá una entrega de suministro y darle unos tiritos y matarlo su fusil submarino ha eliminado un enemigo con un subfusil desde el agua pues con un subfusil te metes al agua y eliminas el enemigo mataréis ha derrotado al rey de la tormenta durante forma y pesadilla ante la tempestad era matar al rey de la tormenta que era bastante jodido porque te tocaban squad de 12 y como te tocasen dos o tres zoquetes ya no lo hacías también deciros que alguno me está diciendo y matar con la bazooka de calabaza y conseguir mil de escudos sí pero ya no está disponible hacer esas cosas cuando eso no estaba jugando tanto al fornay como ahora así que el que lo tenga bien y otras como yo pues no lo tienes es el que se ha eliminado al enemigo con una herramienta de colección esto pues es fácil jugáis escuadrones duos o tal le dejas al enemigo de rodillas y le das unos picazos y más fácil imposible auténtico otp has ganado la partida de duos durante primera temporada la verdad que a duos tampoco suelo jugar porque ahora mismo estoy sin auriculares y jugar con otra persona sin que te pueda oír luego encima que sea español o latino y te entienda pues es bastante difícil pero bueno me eché unas partiditas y lo conseguí quiero hablar con el supervisor has pagado tu frustración con 20 operaciones de restaurante en palito pescado el palito pescado ya sabéis dónde está y el que no lo sepa que me deje el comentario y yo le digo dónde está y es simplemente en 23 partidas lo hacéis porque dentro del restaurante de palito tenéis las decoraciones y es simplemente romper la siesta doy pena puede que me esconda de basura pero la derrota no va conmigo esto es simplemente esconderse ya sabéis que nos podemos ocultar en montones de paja o en cubos de basura contenedores de basura es esconderse ahí y no tiene más pero aquí ha terminado a un enemigo tras tirar de él con un arma arpón ya sabéis las armas con suele ser azules todas es simplemente tirar de él y cuando lo acerques puede matarle sale a comerte el campo has marcado un gol en el campo full de parque placentero pues como mismamente dice el logro te vas al parque placentero haces el tonto con el balón y lo metes en la portería y gol zarzalicio 500 setos sagrados destruidos tirarse a setos sagrados a la ciudad esa y romper 500 setos la verdad que tardas un poquito pero bueno con paciencia lo malo que tiene estas cosas estos logros que no sabes exactos cuánto llevas entonces igual llevas 300 y dice he roto 500.000 setos y no lo consigo pero como te estoy demostrando yo que por eso hago este vídeo se puede hacer porque yo lo tengo por los perros asuson botiquín con uno de salud aquí viene un poquito la trampa con uno de salud como lo hice yo si usas botiquín o vendas te van a dar justo siempre el número par con la vida lo que tienes que hacer es intentar quitarte vida y esperar la primera tormenta que te va quitando de dos en dos entonces si por ejemplo te quedas a 10 de vida pues no tienes nada que hacer porque te vas a quedar en 8 en 6 en 4 en 2 y no vas a estar nunca uno tienes que conseguir una venda para que te salga el número impar es difícil de entender pero creo que más o menos se entiende conseguir quedarte al número impar para que luego te quedes a uno de salud justo salir de la tormenta y ya puedes usar el botiquín un equipo de ensueño hagan una partida de escuadrón durante una primera partida la primera temporada perdón pues la verdad que estuve jugando bastantes escuadrones y aparte de una partida me he ganado 10 que luego vais a ver el logro también así que esto es fácil escuadrón que te toque con gente normalita y lo tienes quita leñe has eliminado al enemigo lanzándolo esto ya sabéis lo mismo juegas escuadrón o en dúo la cosa es dejar alguno a gata suplicando clemencia hacer una altura yo lo hice así haciendo una altura con materiales y él te lo subes a la chepa y lo tiras por ahí volando que habrá ser muy gracioso imposible has abierto siete cofres en un autocine en la misma partida este ya sabéis dónde es autocines en carretes que ahora está muy de moda pero si juegas en solitario es posible que lo hagas hay bastantes cofres así que ya sabéis registrar los siete cofres la gran escuela has revivido dentro de un granero en finca frenesilla esto lo mismo jugar escuadrón o dúo sino a ver cómo vas a revivir y en el granero grande que está a mano derecha no es difícil explicarlo también bueno tenéis la casa gigante y el graneo gris grande con la chimenea ahí lo mismo os queréis ahí os pueden suicidar y quedarte de rodillas y que venga un compañero y te resucite salvavidas reviva un compañero derivado del agua este a mí me costó bastante pero bueno como su nombre dice pues esperamos a que esté el compañero con el flotador gracioso en el agua y le revives este momento ha ganado la partida en solitario durante la primera temporada había ganado bastantes más ya ha pasado de 10 también no sé por qué a mí no me marca pero he visto vídeos que sí así que éste está disponible en este caso es ganar una sola partida hay otro luego que son ganar 10 partidas y os digo que si está disponible así que adelante de misión has completado tu primera misión nada esto es jugar la primera misión que hubo los primeros desafíos y completar uno fácil buffet libre de sashimi has comido todo el pescado y dos langostas de plástico aquí lo mismo otra vez debate otra vez la gente poniendo en comentarios yo digo cómo lo he hecho estáis viendo chalixín 46 así que de mi forma os garantizo como estoy viendo pantalla que se logra y es pescar 100 peces y comerte los 100 mi fallo era que los pescaba y como tenía vida escudo y tal pues no me los comía pero tienes que comerte 100 pescados y lo de la langosta pues se lo ponen porque si trampa para turistas has eliminado a un enemigo una trampa del campo caligne esta estuvo bastante tiempo bloqueada pero a mí ya se me ha desbloqueado después de matar a 400.000 con trampa así que ya sabéis te vas al campo caligne poner la trampita y hecho dale 110 has alcanzado el nivel 110 durante la primera temporada yo voy por el 100 casi 200 ya y voy a por el siguiente el otro que es 250 así que chavales ese está también que salero un aterrizaje salado madre mía de dios lo que me ha costado a mí este desafío es aterrizar 100 veces en señoría la sal tienes que hacer los escuadrones dúo o solitario no vale alguno que me ha dicho lo haces en refriega y te tiras como resucitas no vale no nos cuenta sólo la primera vez que aterrizas en una partida así que con paciencia tuve un coleguita aquí de canal que me dijo que él lo apuntaba en un papel antes que se había tirado y la verdad que yo ya me cansé de intentarlo y me puse a apuntarlo y resulta que me quedaban seis o siete veces sólo tirarme así que bueno no me dio más tirarse 100 veces beneficios pantanares han servido 10.000 de salud o escudo en pantano pegajoso lo mismo dije en el anterior vídeo que tenéis aquí a continuación arriba los logros que estaban bloqueados y que sobre estos dos tenía dudas porque me había tirado a pantanos 280 mil veces había pescado me había puesto debajo de el agua azul todos los trucos del mundo que existen y no había forma de conseguir 10.000 de salud y escudo pero como estáis viendo es posible así con paciencia acto y claro colega has ganado 10 partidas de escuadrón durante la primera partida como os he dicho antes primera temporada como os he dicho antes os juntáis si tenéis suerte con unos coleguitas que sepa más o menos jugar yo tengo el último vídeo mío jugando yo solo squad contra escuadrones como he dicho squad y ganando la partida pero bueno hay que tener mucha suerte y muy piano piano y estos son los desafíos chavales ahora me vais a empezar a mandar comentarios yo tengo tal yo tengo da te falta el otro te falta ya se me faltan muchos pero este vídeo trata de que como estáis viendo a pantalla cuáles son los logros que si se pueden conseguir que yo he conseguido 100% sin fake y sin trolleos y espero que os guste el vídeo estoy intentando subir conseguir otros logros nuevos para que sepáis cuál están y cuáles no así que esto es todo chavales y voy a aprovechar a saludar que es lo primero de todo a mis nuevos suscriptores tomás sánchez genaro switch play nut y julian las aventuras de armi youtube leo daniel 20 47 alfa de gays que 07 y dylan 1234 muchísimas gracias a vosotros muchísimas gracias a los suscriptores nuevos y a la gente que tiene suscripciones en privado nos vemos en la siguiente